Arrancó la obra de las aulas comunes Manzana Oeste, este proyecto que se pudo presentar a la Secretaría de Política Universitaria y a la CAF el año pasado, a partir de mayo del año pasado, estuvimos haciendo la presentación para la elegibilidad y que era un proyecto que también había sido presentado en otra oportunidad, pero lamentablemente no había podido concretarse. En este caso tenemos que recordar que son unos 1.800 metros cuadrados, que el plazo de obra es de 360 días, que el costo de la obra, del presupuesto oficial de la licitación que se llevó a cabo en septiembre de 2020 es de 125 millones aproximadamente, de que la obra finalizada, con la redeterminación de costos, va a tener un valor de casi 170 millones de pesos, depende de los índices inflacionarios, que es una obra muy importante, que necesitábamos iniciar para poder tratar de que se pueda cumplir el plazo de ejecución de la obra y que, terminada o disminuida la situación de la pandemia, se puedan disponer de estas aulas en dos pisos, con un hall central, con un ascensor hidráulico, y que van a permitir mejorar la oferta para poder cubrir las necesidades académicas del área central y de todas las facultades.